Me saco el pañuelo para darle a todos, para irse a mi un nuevo, para darle a todos, para irse a mi un nuevo. El año de junio, los pastorcitos quieren ver a su pie, de 30 ganas en su mesón, pongo, 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 ha nacido en un portal de pere, en el odio. Yo quisiera poner sus pies, al presente que te habla el Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tango, Yo lo ofreciaré hasta que os caer con mi tambor El camino que lleva a ver Yo voy marchando con mi viejo tambor Nada mejor que yo te puedo crecer Al presente el que te habla Señor Su rojo asiento es un canto de amor Cuando Dios me vio tocarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!